¡Muy ya no llora tu ausencia! Oye mujer, desde la vez que te fuiste, ya no brillan los luceros, en mi llanura las sabanas están tristes, al saber que aquel amor, oye mi vida, entre los dos ya no existe, me está matando el recuerdo de los besos que me diste. ¡Muy ya no llora tu ausencia! ¡Muy ya no llora tu ausencia! ¡Ay mi alegría cuando tú te despediste, aquel día que te marchaste! ¡Girita mí! Oye mujer, desde la vez que te fuiste, ya no brillan los luceros.